de la ciudad de Oriente Noticias. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de Oriente Noticias. Como siempre, un placer acompañarlos a esta hora con toda la información de interés del Gran Santander. Y tenemos noticia de última hora porque se confirman medidas para el departamento de Santander para contrarrestar la propagación del COVID-19. Y justamente para eso saludamos a esta hora a Felipe González. Él es el gerente de la estrategia COVID en el departamento de Santander. Felipe, buenas tardes. Gracias por estar a esta hora con nosotros. ¿Y cuáles son esas medidas que se van a implementar en el departamento? Sergio, muy buenas tardes para ti y para todos, por supuesto, los televidentes de Oriente Noticias. Así es, los señores mandatarios pues han tomado decisiones para lo que vienen estos días justamente hasta el 3 de mayo, en donde las medidas puntuales serán continuar con el pico y cédula de movilidad bajo la modalidad de par e impar en el área metropolitana como ya se tenía, pero que se incorpora a Sergio una medida importante que han tomado ellos a considerar dentro del puesto de mando unificado, que es el toque de queda que arrancará desde este día viernes a las 8 de la noche hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Este toque de queda en Santander incluyendo la ley seca, pero algo muy importante y para favorecer el comercio pues se permitirán los servicios domiciliarios. También se ha considerado por parte de todas las autoridades de salud, los secretarios de salud, que una vez el porcentaje de ocupación de las usos más elevadas, pues obviamente habrá unas cirugías programadas restrictivas, esas cirugías programadas no vitales tendrán una restricción y también los eventos de carácter público, la alternancia educativa en el área metropolitana y en Málaga será revisada el día de mañana en compañía de la señora ministra de educación. Felipe, el toque de queda con ley seca ya se había anunciado desde el lunes cuando se realizó el puesto de mando unificado extraordinario, sin embargo, algunos alcaldes decidieron si lo aplicaban o no. ¿Por qué hoy ya se confirma que finalmente se aplica? ¿Hay alguna nueva realidad que se debe tener en cuenta? Bueno, se tuvo en cuenta sin duda todo lo acontecido para el día de ayer en ese paro nacional, que si bien es cierto, Sergio, en Bucaramanga, pues comparado con otras zonas, no hubo desmanes mayores, sino puntuales, consideramos que de todas maneras en estas marchas se favorece de todas maneras el aumento de partículas y el aumento de este tipo de aerosoles por parte de las personas, a pesar de eso, pues puede haber una transmisión invisible, entonces este toque de queda se trata como una medida de choque, una medida de choque entendiendo no solamente el escenario de pandemia, sino todo el escenario global del país, de nuestra ocupación de UCI, de nuestra ocupación en el área metropolitana, y quiero comentar que también en la provincia de García Rovira, especialmente en el municipio de Málaga, también que tiene una ocupación del 100%, entra a regir esta medida a partir de este fin de este entonces, ocupación de 100% en la provincia de García Rovira, ¿cómo está la ocupación en Bucaramanga y el área metropolitana, Felipe? Bueno, en el área metropolitana hay un porcentaje del 94.4%, entendiendo que Bucaramanga tiene un 91.5%, ha subido dos puntos centrales a lo largo de estas 72 horas, Florida Blanca con un 97%, Pidecuesta con un 97%, que arroccionaba una ocupación del 100%, tenemos una mejor disponibilidad en la provincia de Yariguíes, donde tenemos a Barranca Bermeja con un porcentaje del 53%, Corro, la provincia comunera 55%, y San Gil un 40%. Tenemos aún todavía disponibilidad, pero las medidas se imparten por los señores mandatarios como una medida de choque para poder tener aún maniobrabilidad en nuestra red hospitalaria. Necesitamos oxigenar al talento humano en salud, también entendiendo que muchos de ellos están ahorita trabajando en todo el tema de vacunación en el departamento. Entonces, se confirma toque de queda continuo desde el viernes a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana en Bucaramanga y su área metropolitana, y para favorecer el comercio, entonces se permitirá la distribución de productos a través del servicio domiciliario. Muchas gracias, Felipe González, gerente de la estrategia COVID en el departamento de Santander. Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Sergio.